¿Qué tal amigos de Puntual TV? Vamos con información deportiva y comenzamos platicando de lo que será este fin de semana en el torneo del fútbol mexicano después de una semana exhaustiva con cualquier cantidad de partidos de la Liga de Europa, de la Liga de Campeones de Europa, de la Conca Champions, de la Selección Mexicana de Fútbol por fin regresa a la Liga del Fútbol Mexicano, toda la semana prácticamente hay fútbol el equipo de la Franja juega contra Santos Laguna en una visita sumamente complicada para el cuadro poblano, para el equipo de José Luis Sánchez Solá que ha tenido un muy mal torneo incluso ya se dio un viraje de 180 grados a las aspiraciones del equipo en un principio se decía que esta escuadra fue configurada para pelear la Liguilla para buscar el paso a la fiesta grande por tercer torneo consecutivo y bueno finalmente después de los números que son fríos, que son, reflejan la realidad del equipo de la Franja nueve puntos de treinta posibles, una productividad del treinta por ciento evidentemente aleja al equipo camotero de cualquier posibilidad de llegar a la siguiente fase del torneo ahora el equipo se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla y es importante que se siga sumando puntos, sobre todo por la situación del descenso porque en este torneo indios ya está en la primera A o en la Liga de Ascenso pero para el próximo torneo escuadras como Tigres, como Querétaro, como Atlas como el mismo equipo de la Franja estarán y mis cuidos ahí José Luis Sánchez Solá tuvo que cambiar su discurso hay dos afirmaciones que ha hecho en los últimos días el director técnico del equipo una después de la derrota de 4-1 ante Pumas diciendo que se agotó su fórmula que esa magia que tenía el Chelis, su varita mágica ya dejó de funcionar y ahora el Puebla ya no es el mismo equipo aguerrido el mismo equipo que ponía en jaque a los rivales ahora difícilmente puede sacar puntos de visitante ha estado mejor que de local, sin embargo esta visita suena muy complicada frente a un cuadro de Santos Laguna que está jugando por nota que está en tercer lugar de la tabla general que va cuesta arriba a diferencia de equipos como Monterrey o como Chivas que van bajando su nivel futbolístico de cara a la recta final del torneo donde en la liguilla ganan los que están en el mejor momento el equipo de Santos perfectamente bien dirigido por Rubén Omar Romano al clásico estilo de la golpista de atacar, de abrir la cancha pero manteniendo un equilibrio en todas sus líneas es de llamar la atención que la escuadra santista mantiene casi siempre la misma alineación en todos los partidos tiene adelante a gente explosiva, delanteros calientes jugadores como Oribe Peralta que lleva cuatro goles en lo que va del torneo el Carlos Darwin Quintero que es un extremo por derecha un colombiano realmente que anota cualquier cantidad de goles que se convierte en un jugador importante para el cuadro de Santos también tiene cuatro goles tiene a Matías Buoso que se está recuperando de su lesión que lleva tres Daniel Ludueña, imagínense la calidad de este jugador que está en la banca porque el equipo de Santos tiene a delanteros con un buen momento que Ludueña tiene que entrar de recambio y se convierte en un verdadero dolor de peligro es un equipo muy bien configurado, en la media cancha está el Lorito Jiménez Carlos Morales, Juan Pablo Rodríguez, vamos es un cuadro perfectamente equilibrado en todas sus líneas desde el fondo con Osvaldo Sánchez el hombre de la polémica después de lo que sucedió con la selección mexicana de fútbol una visita muy complicada para el equipo poblano y bueno será, si saca un resultado de un empate será muy positivo para el cuadro del Puebla para el equipo de José Luis Sánchez Solá y por otra parte hablamos de la selección mexicana porque ya da a conocer Javier Aguirre de la lista de convocados de cara al partido contra Islandia del próximo miércoles en Charlotte contra una selección que no le va a servir de mucho al equipo mexicano llama la atención el regreso de Adolfo Bautista a la selección además de la confirmación de Vicente Matías Wosso delantero precisamente del Santos en esta lista de Javier Aguirre yo creo que teniendo estos jugadores también se podría llamar a gente como Antonio Naelson Ciña quien realmente carga con el peso ofensivo del equipo del Toluca o incluso jugadores como Padel Pardo, Osvaldo Sánchez, etcétera sin embargo yo creo que Ciña es fundamental que esté en la selección mexicana de fútbol y ya para terminar rápido hablamos de esta liga de campeones de la CONCACAF donde ayer Pumas estaba obligado a superar ampliamente al equipo del Maratón y así lo hizo seis goles a uno al cuadro hondureño hay algunos que demeritan la actuación del equipo universitario diciendo es un torneo molero es un equipo que no tiene ningún tipo de nivel pero precisamente ante ese tipo de rivales es cuando hay que demostrar la supremacía la hegemonía y el cuadro universitario de la mano de Pablo Barrera de Juan Francisco Palencia de Ismael Íñiguez de Martín Bravo logró ganar seis goles por uno el gol que hace el conjunto centroamericano es un grave error del portero de Alejandro Palacios después de que llegó Chiapas le toca la pelota un balón que no tenía mayor problema y Palacios se le escapa el balón y es el único gol que hace el equipo de Honduras sin embargo buena actuación de Pumas Ricardo Ferretti tendría que darle mayor vocación ofensiva a su equipo porque son como unos potros galopantes como unos caballos pura sangre pero están amarrados con unas cadenas porque el Tuca Ferretti es más metódico más matemático y no le gusta ser ofensivo cuando trató de ser ofensivo metió seis goles a diferencia del Pachuca que con el cuchillo entre los dientes y con la ayuda del árbitro apenas se pudo pasar a la siguiente ronda hasta aquí la información deportiva regresamos con más Rita muchas gracias buenas noches ¡Gracias!